Muy buenas chavadas, amigos y amigas del canal Montelafaldo. Bueno, pues hoy vamos a probar la Look Winter, unas zapatillas de invierno. Bueno, ya sabéis que yo solía usar las Norway, que llevo con ellas cinco o seis años, todo ok, perfecto, pero es que vi esta oferta y realmente merece la pena. Por cierto, os voy a dejar, os voy a dar un pequeño truquillo para que os salgan un 10% más baratas. Aún así el precio ya es súper, vamos, para un tipo de zapatillas de estar de invierno, me parece un precio ridículo. Así que hoy lo que vamos a hacer es probarlas, hace solito pero hace fresco, vamos a probarlas a ver si realmente cumplen con su cometido de protegernos del frío. Bueno, antes de que se me manchen, os voy a hacer un pequeño análisis previo para que se vean bonitas y no hacerles luego cuando estén usadas y un poco manchadas. Bueno, como podéis ver, tiene como tipo, es como un enrajillado, que bueno, este material o esta forma a lo mejor en el futuro se va a quedar un poco feo con el roce. Pero bueno, este enrajillado que veis aquí con el símbolo de look, es reflectante entero. Si lo vemos una noche apuntando con una luz, es reflectante. Hay que decir, pues que nos da un extra de visibilidad en condiciones de luz o baja. Luego el cierre que tenemos es un cierre de ruleta, el típico, es de ATOP, pero por lo que veo o por lo que me informe, ya no es una versión mejorada de ATOP. Por ejemplo, que os enseñe por aquí arriba, os enseño el vídeo de análisis de cómo se podía reparar el otro modelo de ATOP, el antiguo, porque daba bastantes problemillas con el que metía la suciedad. Pues este modelo es nuevo, así que bueno, vamos a ver qué tal. Y luego el cierre de arriba, pues es un velcro. La verdad es que la textura de esta zona de arriba parece tipo neopreno. Y bueno, lo importante me imagino que sea el cierre con el calcetín, que creo que irá bien. Lo demás, pues suela, la típica suela de carbono. La goma de los tacos es durita, no es blanda. Entonces, pues bueno, lo que nos da esta suela es una rigidez acorde a lo que vamos dentro de la línea que nos suele ofrecer el look de unas zapatillas de calidad, pero que es para que os hagáis una pequeña idea de cuánto es el peso. Bueno, pues veis, ¿no? 535 gramos. A ver, hay que tener en cuenta que son unas zapatillas de invierno, llevan más refuerzo, más material. Comparados con la Norway que tenía, pues unos 20 gramos menos. A ver, las Norway ya estaban muy logradas respecto a peso y demás. Son unas zapatillas elegantes y que vamos, aún así todavía las tengo. Pero bueno, salió esta oferta y la quería aprovechar. Bueno, ya puestos, me cambio y así que nos vamos a verlas. Y os iré contando así un poco en directo las inspecciones de si realmente cumple su cometido. Así que, ¡vamos! Bueno, pues ya estamos a lío. Ya os digo, hace solito, pero engaña, ¿eh? Viene un aire del norte que corta. Bueno, las primeras sensaciones, la verdad es que son muy cómodas, ¿eh? Tengo que reconocer que con las Norway, bueno, pues tienes esa sensación de... los que llevas ahí como un mazacote. Que es normal, obviamente. Pero con estas tienes la sensación de ser un poco más... más cómodas. Más livianas, más cómodas. ¿La transmisión? Pues el apoyo en el pie al pedal. Pues correcto, ya sabéis. Si no, los que no habéis probado, las olas de carbono, en este caso las de Luke, son rígidas y vamos, no tienes en ningún momento problemas por esa sensación de que te clavas el pedal. Así que respecto a eso, ¡perfecto! Bueno, ¡vamos a seguir! Bueno, pues más o menos dos horitas de bici. Unas temperaturas, según el GAMI, entre dos o tres grados. Pero la sensación térmica yo creo que es más baja porque hace un aire que corta. Y bueno, pues voy a explicar un poco las impresiones, las primeras impresiones así rápidas que yo creo que en dos horas pues sí que las he percibido. Voy a empezar a contaros primero lo que no me ha gustado. Vamos a dejarlo bueno para el último, ¿vale? Bueno, lo que no me ha gustado, bueno, que en este rango de temperaturas que os estoy hablando están, en teoría, las especificaciones dicen que hasta cero grados. Noto ya ese cosquilleo en los dedos de los pies. Así que quiere decir que, bueno, pues que a lo mejor va un poco justo ya sobre estas temperaturas. Comparado, por ejemplo, con lo que os he comentado antes de comparar con las anteriores que tenía, las Norway, que bueno, pues en estas mismas circunstancias no llega a tener esa sensación de cosquilleo. Muy importante también deciros que influye mucho el calcetín que se use. O sea, usar calcetines buenos, sobre todo de lana de merino. No porque sean más gordos quiere decir que sean mejores, pero que sean de buena calidad porque influye y mucho. Lo segundo que no me ha gustado, pues bueno, como comentaba antes, la rejiguita esta, yo creo que hoy no me las he manchado mucho, pero con en días exigentes de barro y eso, yo creo que la mierda se va a quedar, se va a quedar aquí, pues es como una rejiguita. Otra cosita, el tema del velcro, veis que, bueno, pues que sobra aquí, sobra mucho, sin enganchar, y bueno, pues eso al final se acaba llegando así como de mierda y demás. Bueno, son pequeños detallitos. Vamos ahora con lo que realmente me ha gustado. Son, esto es canela en rama, son comodísimas, aquí sí que hay diferencia. Me atrevería a decir que son igual de cómodas que cualquier, como las otras, por ejemplo, la luz, galas y cadaveras que hice la review, que la dejo por aquí arriba. Me atrevería a decir que incluso está algo más cómoda. Para ser botas de invierno, vamos, me he quedado alucinado con la comodidad. Aquí sí que tiene un punto a favor. Más cositas, pues bueno, obviamente, el precio, que es lo que creo, no llega a 82 euros, este tipo de botas, vamos, a mí me parece una ganga, no. A ver, tengo que remarcar que ahora mismo están en 90, pero si aplicáis el truquito que os voy a contar ahora, tenéis un 10% de descuento. ¿Cuál es el truco? Pues muy simple, meteros en una página web de Look, os saldrá un flyer de que si os queréis suscribir a la newsletter, le dais a suscribiros, metéis vuestro correo y os mandan un código. ¿Que ya estáis suscritos? Pues bueno, todos tenemos dos correos electrónicos, o puedes poner el de vuestra pareja. Igualmente, aunque sea el mismo nombre, lo que registran es el correo electrónico. Entonces, metéis el correo electrónico, os mandan ahí el código, y para cualquier compra que hagáis, pues tenéis un nuevo código de descuento de 10 euros, que, vamos, viene súper bien. Aún así, sin descuento, 90 euros este tipo de zapatillas, vamos, me parece que está súper bien. Bueno, el Handicap vendrá a los días de lluvia, que realmente, bueno, aunque el cierre este, me gusta, está, está logrado, eh. El cierre este aquí, con el velcro, veis que queda bastante, estéticamente queda muy disimulado, con el, si usáis mayo largo negro, queda súper disimulado, pero, claro, el Handicap está aquí, que el agua penetra por ahí, pero, eh, eh, bueno, se puede usar el truquito que, a ver, no es problema de la bota en sí, es problema de, pues, un poco de todo en general, eh, la unión entre el maillot y el calcetín y la bota, pues ahí, no deja de ser tela y el agua se va a filtar por ahí. Podéis usar el truquito que os dejé en el vídeo, que os cuelgo también por aquí, que, bueno, eh, mejora también bastante esa sensación de, o evitar que se entre tanto agua, entre, a la bota, en los días de lluvia. Por lo demás, pues, poco más, no sé qué deciros, si os ha gustado el vídeo, pues, le dais un like, le compartís con, pues, con compañeros o compañeras de grupeta, y, si al final os pide la zapatilla, ponedmelo en comentarios, que quiero saberlo si os ha servido ayuda. Venga, un saludo.